El día de hoy nos encontramos desde el Templo de la Basílica del Santísimo Sacramento o conocido como templo expiatorio. Es un templo católico dedicado al Santísimo Sacramento, ubicado en Guadalajara, Jalisco. Es de estilo neogótico y considerado la máxima obra de su estilo en México. Su construcción comenzó el 15 de agosto de 1897 y terminó 75 años después, en 1972. El templo está hecho mayormente por piedra tallada, tal y como se hacía en la Edad Media. Las puertas del templo son de madera de granadillo. Los tres tímpanos del frente de la iglesia son de mosaicos italianos. El reloj del templo fue importado de Alemania. Tiene cuatro carátulas iluminadas junto con un carrillón de 25 campanas que tocan 25 piezas musicales, tanto religiosas como populares. Algunas de estas son Ave María, el himno nacional, las mañanitas, Guadalajara, adiós mariquita linda, las golondrinas México lindo y querido, la marcha de Zacatecas, entre otros. ¡Suscríbete al canal!